Quizá no hemos reflexionado de forma consciente sobre lo que sucederá este año con el estreno de la cuarta parte de Avengers bajo el nombre de Endgame. La realidad es que podríamos enfrentarnos, como su nombre lo indica, al final rotundo de los héroes que protagonizaron la primera fase del universo cinematográfico de Marvel. Es decir, el fin de Capitán América, Thor, Iron Man y más, para dar paso a un nuevo grupo liderado por Black Panther, Ant-Man, Spider-Man, Captain Marvel, y preferimos no mencionar a los Guardianes de la Galaxia porque Kevin Feige ya dijo que no son prioridad. Punto 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 y, el nuevo tráiler oficial de Avengers, Endgame, nos dice con pistas sutiles que tal vez sí lo sea, pero no sin antes hacer lo que sea necesario para salvar lo que resta de humanidad en nombre de aquellos que desaparecieron en la lucha contra Thanos. El mundo ha cambiado. Ninguno de nosotros puede volver atrás, se escucha. Todo lo que podemos hacer es dar lo mejor. Y, a veces, lo mejor que podemos hacer es empezar de nuevo, en el tráiler también podemos ver algunas imágenes del pasado, haciendo referencia a lo que se citó anteriormente. Vemos a Stark en ese momento en que se vio obligado a convertirse en Iron Man, cuando Hawkeye podía convivir de forma natural con su familia o cuando Steven Rogers era un chico común que deseaba formar parte de un ejército que no lo podría reclutar. Primero, vemos a Tony Stark navegando por el universo mientras intenta enviar un mensaje de amor a Pepper, pero sobre todo de esperanza. Y del otro lado, vemos a Capitán América y Black Widow, quienes aseguran estar dispuestos a entregar todo con tal de ganar una batalla que parece perdida junto a Ant-Man, Hawkeye y sorpresivamente, Nebula. Es decir, este personaje de los Guardianes logró atravesar el espacio, y llegar hasta la Tierra para conocer de manera formal al grupo conformado por Nick Fury. ¿Hay pistas de Captain Marvel y Nick Fury? No, ninguna, o al menos de este último, el tráiler no se ve como es que participarán en esta entrega, sin embargo, y con la posibilidad de hacer un spoiler, sabemos que su presencia es más que necesaria a partir del estreno de Captain Marvel y su emocionante primera escena post-créditos, o, a lo mejor solo queremos que lo vean hasta el final y se sorprendan, la enorme cereza del pastel? Podemos dejar de pensar en el nuevo traje de Steven, y dar paso a un uniforme de los Avengers en color blanco y rojo. Avengers, Endgame se estrenará el próximo 26 de abril. Y como las palabras no son suficientes para expresar las emociones que un avance como este puede producir en todos los fanáticos, por acá se los dejamos recién salido.